En este video se presenta el recuento de lo que sucedió en la presentación del Grupo Cultural México Ancestral, la Casa del Campesino en el barrio antiguo en Monterrey, Nuevo León, junto del Museo Estatal de Culturas Populares. El Maestro Jesús Morombier Real es otorgado el reconocimiento por su pintura Tonantzin y también el Amura Award de manos de Adrián Muñoz Ramírez, el creador de dicho premio en la premiación de este evento. El Maestro Jesús Morombier Real es otorgado el reconocimiento por su pintura Tonantzin y el Maestro Jesús Morombier Real es otorgado el reconocimiento por su pintura Tonantzin para celebrar la base de todo el mundo. Laету Jesús Morombier Real es otorgado el reconocimiento por su pintura Tonantzin y también la现在 deten coaches por su pintura Tonantzin que el ministerio José Morombier Real es hacer de salud. El Música Culminó con estas escenas la entrega de reconocimientos al maestro músculo de parte de Adrián Muñoz Ramírez y de parte de Mátima Lés, la organizadora y presidenta del Grupo Cultural México Ancestral en la Casa del Campesino. Música Saludos desde Monterrey, Nuevo León El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube pégale a la campanita, darnos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos Música Música